Hola, soy Alejandra María Bedoya Osa, ingeniera industrial con maestría en ingeniería, con énfasis en el desarrollo de proyectos basados en TICS de la Universidad de Antioquia. Mi experiencia docente es básicamente en gerencia de proyectos, formulación de proyectos y he sido coordinadora del programa de ingeniería industrial de la Corporación Universitaria Lasallista y docente virtual de la institución Pascual Bravo. Tengo una experiencia en la formulación y gerencia de proyectos públicos, privados, de investigación y de innovación. Esta experiencia ha sido desarrollada a través de un trabajo conjunto con la Universidad Politécnica de Valencia, con la Universidad de Antioquia y Ruta N. El área de mi especialidad es importante para el desarrollo de cualquier actividad en el tema de gerencia de proyectos, por la tendencia actual que hay de trabajar para la gestión para resultados, logro de objetivos, formulación de proyectos y todo como en este mismo esquema. Por eso los invito a continuar con el contenido del curso. ¡Gracias!